Este sábado 19 de noviembre, la cita es en el Puente del Humilladero a las 7 de la noche. Se parte del desafío CO10K y 5K verde, energía que impulsa vida. Recuerda que por cada kilómetro que recorras, aportas a la siembra de 4,000 árboles nativos que preservarán la cuenca de nuestro río Cauca. Hablamos con el gerente de la CEO, Omar Serrano, el gerente de Supergiros, Juan Felipe Gallego y el rector de Unia Autónoma, Daniel Mantilla. Bueno, con toda la información está aquí a través de la Vía Noticias, un noticiero regional y nos encontramos con las empresas grandes de la ciudad de Popayán y lógicamente un evento que organiza la compañía energética de Occidente CEO. Señor Omar Serrano, bienvenido a la Vía Noticias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí estoy en compañía de dos de mis grandes aliados, Supergiros y Unia Autónoma, que nos acompañarán en esta primera versión de la carrera 10K y 5K recreativa que haremos este sábado a partir de las 7 de la noche, saliendo desde el puente del Humilladero. Bueno, hablemos un poco, señor Juan Felipe, Supergiros, porque decidió apoyar a la CEO. Hombre, pues aceptamos la invitación de CEO a esta carrera, muy complacidos y la idea de Supergiros es apostarle al medio ambiente, apostarle a la vida y acompañar nuestros grandes aliados. Señor Daniel, señor rector de la Corporación Universitaria Autónoma, siempre aportando el deporte y esta vez con este evento tan importante. Jairo, muchas gracias. Un saludo para nuestros colegas y aliados. La Unia Autónoma del Cauca siempre se ha querido vincular a este tipo de eventos que son eventos de ciudad, eventos que generan desarrollo y estas tres empresas, e igual que todas las demás que están apoyando esta gran carrera, sin lugar a dudas, le estamos apostando a eso, al crecimiento de la región y al deporte, sin lugar a dudas, es el camino. Hagamos la invitación, señor Omar Serrano, a este evento tan importante que será este fin de semana. Este fin de semana, además de tener un evento de ciudad, vamos a contribuir con la recuperación de la cuenca alta del río Cauca. A través de nuestro aliado Corpopalo, hemos realizado y concretado con ellos la siembra de 4.000 árboles en los próximos 30 días en la cuenca alta del río Cauca, contribuyendo así a la recuperación de este importante río, tanto para el Cauca como para el país. O sea que también se está hablando de medio ambiente con estas tres empresas. Así es, además de que la carrera contribuye al bienestar personal de aquellos que la corran, contribuimos al ambiente, al mejoramiento de la cuenca alta del río Cauca, logrando así la recuperación de este importante río para el país. Bueno, ¿a qué horas comenzamos? ¿Cómo va a ser todo este recorrido? Bueno, es a las 7 de la noche. El recorrido es en gran parte del centro histórico, arrancando desde el puente de Ilumilladero, con dos etapas, 5K y 10K. Todos y todas están totalmente invitados a que nos acompañen este fin de semana. Supergiro, lógicamente también va a aportar con muchas cosas en este recorrido. Claro que sí, claro que sí. Todos los empleados vamos a estar corriendo. Los invitamos a que con sus familias se unan a la carrera para que le apostemos al Cauca. Bueno, señor Omar Serrano, entonces, la invitación ya está hecha. La invitación ya está hecha a través de nuestra página www.cosp.com. Pueden hacer la inscripción, tiene un costo de 80 mil pesos, y por esa inscripción reciben un kit con esta camiseta y un registro que le permitirá saber qué tiempo gastan en el recorrido, además de regalos de nuestros aliados patrocinadores. ¡Gracias!